Vamos a efectuar la siguiente operación que tiene que ver con resta con radicales y lo vamos a hacer de la siguiente manera lo primero que vamos a hacer chico es lo siguiente vamos a empezar a descomponer por su factor primo lo que es 72 y nos echamos el siguiente piquete como decía mi abuelito por ahí verdad se darán cuenta ustedes que tiene mitad sería 36 mitad de 36 chicos y chicas eso va a ser igual a 18 mitad de 18 es 9 ya 9 tiene tercera de 9 sería 3 y tercera de 3 es 1 ahora como se trata de una raíz cuadrada entonces vamos a decir lo siguiente se darán cuenta de que el 2 se repite 3 veces pero como se trata de una raíz cuadrada entonces lo vamos a dejar así vamos a poner 2 al cuadrado ¿por qué razón? porque estoy diciendo que el 2 como se repite 2 veces lo estoy dejando al cuadrado y este lo vamos a dejar así ¿por qué no lo dejamos al cubo? porque ese cubo no es divisible con el índice de la raíz hay que tener presente eso y lo mismo hacemos aquí con el 3 bueno el 3 como se repite 2 como se repite 2 veces lo vamos a dejar al cuadrado ahora nos echamos el mismo piquete con el 450 mi asistente ¿qué te parece? hagámoslo por aquí pues bueno se darán cuenta de que 450 tiene mitad que sería 225 y se darán cuenta de que 225 tiene tercera ¿por qué razón? bueno si nosotros sumamos veamos 5 más 2 es 7 y 7 más 2 es 9 y 9 es múltiplo de 3 por esa razón decimos que tiene tercera tercera de 225 sería 75 ah y se darán cuenta que también 75 tiene tercera porque 7 más 5 es 12 y 12 es múltiplo de 3 ahora ¿y sería cuánto? bueno sería 25 ahora sí ya 25 ya no tiene tercera sino que tiene quinta quinta de 25 es 5 y quinta de 5 es 1 ahora ¿cómo se trata de una raíz cuadrada chicos y chicas? bueno pues veamos aquí el 3 como lo vamos a hacer de la siguiente manera el 3 como se repite 2 veces lo vamos a dejar al cuadrado y el 5 como lo tenemos dos veces lo vamos a dejar al cuadrado ahora teniendo ya eso que podemos decir nosotros mi asistente bueno pues venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente este va a ser igual la raíz cuadrada de y en vez de 72 ¿qué vamos a poner? bueno vamos a poner 2 al cuadrado por 2 y por 3 al cuadrado ahí lo tenés ahora menos raíz cuadrada de y en vez de 450 ¿qué vamos a poner? vamos a poner el 2 por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado ahora se darán cuenta un dato muy interesante chicos lo siguiente bueno vamos a decir nosotros que este va a ser igual que este exponente se puede dividir con el índice de la raíz que es 2 o sea 2 entre 2 ese va a ser igual a 1 lo que significa de que el 2 sale fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone ahora nos echamos el mismo piquete aquí este exponente 2 se divide con el índice de la raíz que es 2 o sea 2 entre 2 ese va a ser igual a 1 o sea que el 3 sale fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone pero sale a multiplicar al 2 que ya se encuentra fuera de la raíz ahora ¿qué me queda dentro de la raíz? me queda el 2 decimos aquí menos nos echamos el mismo piquete este 2 se puede dividir con el índice de la raíz o sea 2 entre 2 ese va a ser igual a 1 o sea que sale el 3 fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone y decimos lo mismo aquí este 2 se divide con el índice de la raíz que es 2 o sea 2 entre 2 ese va a ser igual a 1 o sea de que sale el 5 fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone y sale a multiplicar al 3 que ya se encuentra afuera ahora ¿y qué me queda dentro de la raíz? me queda este 2 bueno decimos nosotros aquí que este va a ser igual 2 por 3 ese va a ser igual a 6 raíz cuadrada de 2 menos y 3 por 5 es 15 raíz cuadrada de 2 como pueden ver ahí en su pantalla pues se darán cuenta de que son términos semejantes ¿por qué razón? porque los dos términos poseen raíz cuadrada de 2 por esa razón decimos nosotros lo siguiente nos echamos el siguiente piquete vamos a decir paréntesis este 6 le voy a restar el 15 y vamos a dejar como factor común que sería en este caso la raíz cuadrada de 2 ahora luego decimos nosotros lo siguiente ¿cuánto es 6 menos 15 chicos y chicas? bueno pues eso les va a dar menos 9 raíz cuadrada de 2 y como pueden ver pues prácticamente este sería la respuesta ¿de qué? de efectuar esta resta de operaciones con radicales bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao la respuesta ¿qué?